Música Nada más abrí la boca que ella estaba por casar Y la gente es curiosa, no me da por preguntar A saber que la novia, la que diante sabe maravilla Dicen que eres algo ciego, pero no me importa tanto Lo que quiero es pa' mi esposa, para no tirar al franco Cuando no me veas de sienta, parecernos cuando te ando A mi los chismes, a mi los flojos, pero no me importa lo que dejo por ahí Me quiero mucho, dejando mi vida, y nunca no hay donde podré dejar de ir Música También dicen que eres fraca y eso ya me lo sabía Música Música A mi los chismes, a mi los chismes, a mi no me interesa Música 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 ¡Gracias!